Hola, mi nombre es Pablo Esparza, yo soy actor de profesión y como usted sabe me encantan las películas de acción, pero desafortunadamente trabajando en películas de acción yo me he lastimado mucho mi cuerpo, me he lastimado mis rodillas, mis hombros, mis manos y pues en consecuencia de tantas caídas de camionetas, de bicicletas, pleitos con armas, con golpes y al pasar los años he tenido muchos problemas porque ha habido momentos en que he sentido que me voy a caer o tanto dolor en mis rodillas, también este hombro me estaba haciendo muchísimo daño, el dolor era tremendo, tenía dolores fuertes aquí en mis puños porque hemos tirado muchos golpes, a veces que hemos pegado en piedras o en madera y eso lastima, pero dicen por ahí que todos tenemos un ángel que nos cuida y a mí ese ángel me llegó el 28 de diciembre de 2014, ese angelito a mí me presentó un producto que estoy tomando y me ha dado buenísimos resultados, es el producto Cayane, esta botellita sexy que tengo aquí en la mano contiene el Sunrise, o sea, obviamente significa al amanecer, se toma usted una onza de este líquido en la mañana en su estómago vacío para que le cause mejor efecto o también se lo puede tomar en estos sobrecitos que vienen aquí, exactamente una onza de Sunrise, este precioso líquido está lleno de proteínas, minerales y vitaminas que cuando usted se lo toma después de unos dos o tres días, usted siente la gran diferencia, tiene muchísima energía, se siente mejor, le ayuda a la digestión, le ayuda a sentirse productivo durante el día, enseguida tenemos este otro producto que se llama Nitro FX, también viene en forma de Nitro Extreme que es un poco más fuerte, esta botellita contiene oxígeno líquido, el cual es el que el cuerpo necesita cuando tiene un dolor de cabeza o tiene dolores musculares, si usted padece de dolor de cabeza, tómese de 5 a 7 gotitas bajo la lengua, manténgaselo allí por 4 o 5 segundos y luego tómeselo y le prometo que en 4 o 5 segundos ese dolor de cabeza va a desaparecer y eso es una promesa porque a mí me está trabajando de esa manera, el otro producto que tenemos de Cayenne que contiene el Triángulo de Salud es la vitamina E más potente que usted pueda conseguir, es el Sunset que se toma en la tarde o a la hora de la cena para que trabaje en conjunto con los otros dos productos de Cayenne, lo que esto hace es ayudarle muchísimo a controlar el colesterol si es que sufre de ese problema, le ayuda obviamente para mejorar problemas que tenga usted en el corazón y está hecho con aceite de salmón que viene directamente de Alaska donde hay aguas puras y ese pescado no come otros pescados, no come basura, entonces es un producto mucho más limpio. Los productos Cayenne me han, a mí, ayudado muchísimo en los problemas que tenía yo en dolores de hombros, de rodillas, de piernas, de mis manos. Tengo 28 días tomándolo y créanme, se lo prometo, soy un testigo viviente de que estos productos trabajan. Por favor, conéctese conmigo a mi página de internet que está ahí en la pantalla y mándeme un mensaje o regístrese para que usted sepa cómo consumir estos productos que le van a ayudar muchísimo. O mándeme un mensaje a mi correo electrónico que aparece ahí también en la pantallita. Por favor, tenemos que hablar, es muy importante. Usted se lo merece, también su familia. Muchas gracias.